Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura demuestra el camino, es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra, ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas, es tu bosque madura, tu bosuna que madura En un bosque que madura, tu bosque que madura Buenos días, 6 de abril, hoy estamos de nuevo en canto y palabra Regresando de vacaciones, muy felices, y van a ver por qué Porque hoy tenemos dos grandes sorpresas, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, yo soy Mario Medell, en fin el rap Recordemos que canto y palabra, efectivamente interrelacionamos la literatura con la música En este caso el rap, y digo que estamos muy felices porque hoy Mario y yo vamos a tener la oportunidad y los invitamos con mucho gusto A la presentación de una gran colección, que aquí tengo cuatro libros ejemplo de ellos Es la colección Aveluz, esta colección está dirigida a ustedes, a los jóvenes De secundaria, de bachillerato, y eso también es bueno, pero somos secundaria técnica ¿Por qué? Están a un pasito ya de estar ustedes en bachillerato los de tercer año Así que por eso está dedicada a ustedes también, con mucho gusto Esta colección se llama Aveluz, es una colección que surge en la UNAM Hoy, ¿a qué hora es Mario? Va a ser la presentación, platícanos, platícanos Es el día de hoy, en punto de las 7 de la tarde Durará de 7 a 8 y media aproximadamente En el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Adamo Buari Vamos a contar con la presencia del coordinador de Aveluz El doctor Benjamín Barajas, ustedes recordarán que ya se hizo un programa Donde contamos con sus aforismos Estará también el maestro Felipe Garrido Excelente promotor de la lectura, que también es parte de esta colección Estará Edgar Mena, que es el editor, muy buen editor Que nos ha, a los autores que hemos participado Nos ha coordinado de cierta manera para que se dé un texto de calidad Como los que se están presentando Y otros autores como Javier Perucho Va a estar el maestro Javier Perucho, que es muy importante El maestro Javier Perucho es uno de los grandes investigadores del cuento corto Y ustedes que tienen mucha relación con redes sociales Sabrán que en la actualidad a veces lo vertiginoso de la vida Nos motiva o a veces nos obliga a leer brevemente cosas, textos Y bueno, Javier Perucho es dedicado a recopilar textos No solamente de grandes autores, sino también los que luego circulan por las redes Desde ese cuento maravilloso de todos conocidos De Adatito Monterroso, cuando despertó el dinosaurio Todavía seguía ahí Hasta otros textos Como dice Mario, muy bien dicho La idea es de que es una colección creada en la UNAM Para jóvenes Es gratuita La pueden conseguir Ojalá hoy puedan acompañarnos en el Palacio de Bellas Artes Los libros son completamente gratuitos Pero si no les da tiempo Pueden ir a la página de la UNAM Y en la página de la UNAM Busquen ustedes Colección Aveluz Pueden bajar los PDFs sin ningún problema Hay cuento Hay novela Hay ensayo Hay poesía Mario, en cualquier momento ya va a estar su libro También de la colección Va a ser sobre Don Elmer Mendoza Platicas un poquito de tu libro Mario Que va a estar creo que en unos meses ya tu libro Es lo que les comentaba Lo comentaba cuando dije de Edgar Mena Que ha coordinado a los autores Nabeluz tiene una particularidad No solamente da espacio a los autores consagrados Como el maestro Felipe Garrido Que bien merecido se lo tiene Sino que también busca A acercar a los demás autores Autores noveles Escritores noveles En mi caso Elmer Mendoza Como ustedes sabrán Yo lo estoy trabajando En su narrativa Estoy investigando Analizando Y publicando Entre esas publicaciones Están sus dos primeras novelas Un asesino solitario Y el amante de Janis Joplin Las cuales yo hice un pequeño ensayo Para jóvenes Donde describo las novelas Pero desde una perspectiva juvenil Y para jóvenes Que como lo dijo el maestro Alejandro García En breves meses Estará ya Para que lo puedan adquirir Y no solamente Es a mí Y los que me han editado Es a varios autores Aquí tenemos varios Que se pueden apreciar Igual autores No solamente Nacionales Nabeluz está Abriendo sus puertas También a escritores Internacionales Exactamente Y esto es lo que se me Es muy importante La idea es de que Podamos platicar Y conocer Grandes autores En este caso Nabeluz No solamente Y eso es muy importante Aquí los puse Como ejemplo Si podemos afocarlos Un poquito con la cámara Sería interesante Porque vamos a darnos cuenta Que las portadas Son muy atractivas Y esto es muy significativo A veces olvidamos Que el amor Entra por los ojos Y las portadas Son muy significativas En cuanto a Ver los libros Nosotros conocemos Grandes librerías No voy a decir Nombres Para no hacer Aquí un gol Pero cuando uno Entra a una librería A veces llama la atención La riqueza De las portadas Lamentablemente Aquí en México No se le ha dado La gran importancia A los diseñadores Hay unas carreras Maravillosas Aquí en México De diseño De editorial En Europa En España Concretamente Sale el nombre Del autor Y abajo viene El nombre del diseñador Como parte del libro Porque a veces Olvidamos Que la gran riqueza visual Permite que los libros Tengan también Un gran público Por ejemplo Ustedes recordarán Que cuando Los libros para niños Las primeras edades Son libros muy visuales Hasta los 4 o 5 años de edad Son libros Donde importa más La imagen Y lentamente va apareciendo La palabra Con dibujos Con grabados Hasta que evoluciona Por completo Pero en la actualidad Tenemos grandes propuestas Y ya platicaremos Mario y yo de eso Más adelante De la novela gráfica Por ejemplo En México Hay una gran propuesta De autores Que escriben novela gráfica ¿Qué es la novela gráfica? Son grandes argumentos Pero acompañados Por imágenes No es cómic Como tal No es un cómic Como tal Porque le da más prioridad En este caso A la literatura En este caso Al argumento En este caso Al guión En el cómic Se le da más importancia A la imagen visual En el caso De la colección A Belus El gran editor Edgar Mena Es el que nos permitió Conocerla Distribuirla Y darla a conocer Y cuando ustedes la vean La letra es agradable El papel es muy bonito Las portadas Son muy Bien dibujadas Lo que permite Que sea atractivo Para el joven Porque a veces Tenemos grandes problemas Cuando queremos promover La lectura Y dicen Es que es pura letra Pues sí Pero también aquí Se va a combinar Con diferentes cosas Va a tener Otra gran característica Que ya Mario La señaló Muy bien Es de que está abierta A escritores De todo tipo Está abierta Para ustedes también Ya le hemos hecho Mucha invitación Ojalá que puedan Mandarnos sus textos Nos puedan mandar Sus raps La colección A Belus Está abierta A escritores Muy jóvenes Que ustedes Si quieren mandar Su propuesta De cuento Ensayo Mándenlo Vamos a analizarlo Y claro que sí Con todo gusto Se puede publicar Pero vamos a hablar Ahora de un escritor Que está parte de aquí Que va a estar con nosotros Hoy en la noche Que es el maestro Felipe Garrido Acaba de recibir En diciembre El premio nacional De ciencias y artes El más importante A nivel nacional Y va a estar con nosotros Porque es un gran promotor De la lectura Él quiso estar En la colección A Belus Porque sabe muy bien Que está dirigida A ustedes A los jóvenes Y de él Aquí tengo A ver si me ayudas Ahora lo pongo para acá Aquí pongo la portada Este es el libro Del maestro Felipe Garrido Que va a estar En la colección Creo que lo están Afocando Gracias Va a estar En la presentación Hoy Precisamente Se conoce El título Como No tengas miedo Me tocó a mí La posibilidad De hacer la edición Es un texto Muy agradable Son cuentos Del maestro Felipe Garrido Voy a leer Aquí no lo voy a mover Porque aquí lo tengo Perfectamente a mi caso La presentación La dice el maestro Que es Shava Quintanar Es un gran escritor También Que dice lo siguiente Los fantasmas Nostalgias Desenterradas De la muerte Nos confiesa A través del maestro Felipe Garrido Sus descubrimientos Intangibles En ese peregrinar Entre su pasado Y las amorosas Calles Sus recuerdos Este es un libro De muertos Demonios Brujas Y otros En seres De luz Que resplandece Nuestra rutina Con soñoranza Pues en esencia El tiempo De la vida Sigue siendo La verdadera riqueza De este mundo Así sean Solo siete minutos Arrancados De las pezuñas Del diablo A cambio De nuestra alma Si la literatura Lo permite A los escritores Crear máquinas Del tiempo Con las que transitan Su presente Vivido A su muerte Y sus posibles Espectros Nosotros Sus lectores Nos descubrimos También Día con día Hora con hora En este proceso De convertirnos En etéreos calofríos Nostálgicos Mario Creo que es el momento De que platiques De un dragón Y que me lo rapíes Con gusto Por favor Bueno un dragón Ya lo han escuchado Previamente El cuento De Felipe De no tengas miedo De Felipe Garrido Vamos a hacer Una travesura Vamos a buscar El índice Y vamos a decir Lo siguiente De las pezuñas Del demonio Ha surgido Mi insomnio Señoras Prendan veladoras Bajo tierra Quien troca La puerta Escucha El ladrido De un perro Y de una perra Es la visita Hoy llegué A la cita Como entonces Esas voces Ver para creer Y es que hoy Comienzo a crecer Por un jardín Nocturno Un baúl No abras la puerta De seguro La toca Es alma muerta Faros Y yo buscando Paros Le digo Alguien ven conmigo Las lecturas Del olvidado El solitario Para una compañera No soy un universitario Tampoco una quinceañera Ahora ya que lo cuido Este día de muertos Un soplo del aire Condena incrédulos En el campo santo Y yo estoy rapeando Y no sé si mi voz A ustedes les canso Espanto En la lluvia Dabólica Una vera Esperanza Un demonio Chaneques Que cuentan con el demonio Estamos aquí Como lo dije A un principio En noches de insomnio Hay hechiceras Tres La fuente El séptimo hijo La mujer del manto El tajo Dicen Estamos aquí Con otros seres Caricias No tengas miedo Porque predicen Peligros del monte Del otro lado Entra en un cuadro El gentil Otro gruñido El alarido Del hombre lobo ¿Quién anda ahí? Pregunté Once vences once Que hoy está rapeándole La casta de bronce Buenas noches Buenos días Dos momias Máscaras Hoy desenmascaro A los que tienen Más de una cara El hombre asustado Y yo estoy aquí Rapeando Y saben que El índice Es de donde Todo este verbo Yo lo he sacado Muy bien Es uno de los libros Porque esta colección Es muy amplia Esta colección Son más de 15 libros Ahorita solamente Pudimos traer 4 o 5 Porque estaban pesaditos De cargar Traeremos más Pero recuerden Hoy en la noche A las 7 de la noche En el Palacio de Bellas Artes Va a ser la presentación Va a estar el maestro Felipe Garrido Va a leer sus cuentos Va a ser una gran Gran posibilidad De oírlo directamente Esta selección De este libro Concretamente El de No tengas miedo Es una selección De texto De cuentos Que él tiene Sobre muertos Diablitos Chaneques Brujas Y demás Que lo cual va a permitir Que a ustedes Público lector Que les guste Los grandes parámetros Del miedo Puedan adentrarse en él Hay otro cuento Que también quiero leer Mario Era Dicen Que queríamos platicar De él Aquí lo tengo Mario ¿Tú viajas en metro? No Sí, sí Bien Más metro Todos hemos viajado Más lleno Todo el metro El metro En la Ciudad de México Ha sido gran Ejemplo De cuentos Por ahí un día Escribiremos Y platicaremos Un poquito De los cuentos Que tienen como tema El metro Sería un buen tema Ahorita ya tenemos De aquí hasta julio Cubierto Nuestras propuestas Pero siempre El metro Es un gran espacio Es más No sé si ustedes Conozcan Hablando de José Emilio Pacheco José Emilio Pacheco En la sangre de Medusa En su libro de cuentos Tiene el primer cuento Escrito Que tiene como tema O espacio El metro Se llama La fiesta brava Pero en fin Vamos a leer un cuento Del maestro Felipe Garrido Que se llama Dicen Y dice así Dicen que lo mira Uno con negros ojos De deseo Que es morena De labios gruesos Color de sangre Que lleva el cabello Suelto hasta la cintura Dicen que uno Tropieza con ella De noche En los andenes Del metro En alguna estación Casi vacía Que al pasar Se vuelve apenas Para mirar De sus layo Que deja en el aire Un perfume de prímulas Que viste blusas De colores vivos Y pantalones ajustados Que calza zapatos De tacón alto Dicen que camina Echando al frente Los muslos Con la cabeza ergida Que quiebra la cintura Como si fuera bailando Dicen que uno Debería estar prevenido Porque no hace ruido Al caminar Que sin embargo Lo habitual Es sucumbir Seguirla a la calle Subir tras ella Las escaleras Dicen que afuera Camina más despacio Que se detiene Algún rincón oscuro Que no hace falta Cruzar la palabra Que no pregunta nada Que no explica nada Dicen que la metamorfosis Es dolorosa E instantánea Que por eso En algunas estaciones Del metro Hay tantos y tantos Perros vagando Con la mirada triste Todavía no acostumbrados A su nueva condición ¿Qué pasó Mario? ¿Cómo rapeamos esto? Yo soy como ella Porque de mí Varias cosas dicen Hoy los perros Son los que predicen Porque no tengo El cabello Hasta la cintura Pero estoy rapeando Y lo hago Sin soltura Dicen Que hoy estoy Representando Una cultura Dicen Los que predicen Los que conviven Hoy hay mucho perro Que está fuera Del metro Porque yo manejo Un estilo retro La metáfora De esa mujer Que con la sola mirada Los transforma ¿Y qué pasa Si su futuro Daentemis Se deforma? ¿Qué pasa Si se trastorna? Hoy no hay Orma para este zapato Porque dicen Que se escuche El alarido A su nueva Metamorfosis No se han acostumbrado Hoy es que Escaso tiempo perdido No importa Si me trabo Porque como en el cuento Dicen Yo al igual que ella De cualquier rapero A un esclavo Este cuento Tiene diferentes niveles De lectura Que es muy importante Por la siguiente razón Realmente El primer nivel De lectura Como Mario Lo asume muy bien Es de una metamorfosis De una mujer Que deambula Muy sensualmente Por el metro Que los hombres Concretamente Se acercan a ella Y quedan transformados Hechizados Y transforman en perros La realidad Y el texto Tiene un trasfondo Mucho más hacia atrás Más prehispánico Se habla de una diosa Prehispánica Llamada la Siguacoatl La Siguacoatl Vagaba Decían Las leyendas Decían Las tradiciones Recopiladas por Sagún En su historia general De las cosas de Nueva España Dice que la Siguacoatl Viajaba Viajaba por ahí Entre el mercado De Tlatelolco Cuando la gente Despistada Atraída por su belleza Seductora Se acercaba La diosa Igual cual Lo transformaba En cualquier ser El maestro Felipe Garrido Cumple el más alto Propósito De cualquier narrador Que es Recrear una historia Darle un contenido Un sentido Y tal vez Aquello que es tan cotidiano Para nosotros Como es viajar En el metro Adquiere un nuevo Significado A través de los ojos Del maestro Felipe Garrido Insisto Esta colección Volvemos Volvemos a estar felices Hoy se va a presentar Los libros Son gratuitos Los libros Van a poder adquirirse De manera completamente gratis Los que no puedan ir Entren a la página Del UNAM Póngale colección A Belus Van a estar los libros En PDF También los pueden leer Sin ningún problema Ojalá puedan estar hoy Porque realmente Lo maravilloso Va a ser que van a estar Los autores Van a estar todos los autores Que hemos participado en ella Mario está feliz Porque en poco tiempo Llega su libro También La colección Va a continuar Continúa Y continúa Pero también Lo importante Y decía el gran promotor De la lectura Que es Benjamín Barajas Hay muchos premios En México Sobre leer Pero a veces olvidamos Que también debe haber Premios para los que leen En este caso Naturalmente Los lectores Y esta colección Está dedicada A jóvenes Y ahora vamos a pasar Un poquito También a lo que Habíamos platicado Antes de irnos de vacaciones Mario y yo Estuvimos en Yucatán Hace dos semanas Ahí iniciamos La gira de presentación ¿De qué Mario? Te toca a ti Iniciamos la gira De presentación De Mi hermana es rapera Es un orgullo presentarlo Es un orgullo presentar Este pequeño librito Es un cuento Que como ustedes ya saben Es en coautoría El maestro Alejandro García Hay un servidor Bajo el T El eje central Del tema del rap Es literatura juvenil Trae un disco El cual El cual Ustedes lo pueden escuchar Dicen que lo canta Un tal Phil Rottweiler Así que igual Y no es bueno Pero mejor lean el libro Lo pueden adquirir Muy próximamente Con nosotros Y bueno Este libro Mi hermana es rapera Se presentó En la quinta edición De la Philay En la cual tuvimos Un éxito Lo compartimos con ustedes Porque en realidad El éxito Es de ustedes De todos los que nos apoyan El equipo técnico Nuestros espectadores Que están presentes Cada semana A los cuales Mandamos un saludo La escuela primaria Jesús Romero Flores Que nos dio la oportunidad De ser promotores De lectura Y bueno Mi hermana es rapera Inició El pasado mes En la Philay Tuvimos una asistencia De dos mil personas El primer concierto De mil personas Para alumnos del Cobay Bachilleres de Yucatán El segundo concierto Fue más nutrido Más variado Porque había gente De sexto de primaria Primero, segundo Y tercero de secundaria Y alumnos De los bachilleratos A continuación El maestro Alejandro Les va a leer Un barrafito De mi hermana es rapera Sí, antes de leerlo Es muy importante Lo siguiente Y que bueno Que me lo señaló En México Hay una gran tradición De escritores Que están escribiendo Para jóvenes Y para niños La literatura infantil Y juvenil En su momento Hace muchos años Se consideraba Como una parte menor Una hermana menor De la literatura Porque escribir Para niños Como que no era Así muy importante Eso ha cambiado En la actualidad Completamente Hay grandes escritores Hasta Juan Villoro La maestra Silvia Molina Los hermanos Malpica Verónica Murguía Por citar unos cuantos Autores consagrados Que se han dedicado A escribir Para niños Y para jóvenes De una manera deslumbrante La colección Aveluz Que insisto Hoy se presenta En Bellas Artes Es un esfuerzo Que creo que Muy loable De editores Para que los jóvenes Puedan leer En el caso De Mario y yo Nos sumimos Este esfuerzo Muy humildemente Con nuestra hermana rapera Hoy solamente Vamos a dar Un pequeño fragmento Porque La próxima semana Vamos a caer Completamente a ella Y también es muy importante Que los estudiantes De secundaria Asistan a las presentaciones Editoriales Porque es una manera De conocer directamente Al autor Esto es muy bonito A veces uno lee el libro Estamos en el centenario Estamos celebrando El Quijote Estamos celebrando Elena Garro Y a veces quisiéramos Ojalá poder Conocir a Cervantes Haber conocido Doña Elena Garro No se puede Pero si hay autores Que están vivos Y que al presentar Los libros Es importante que asistamos Porque conocemos Directamente al autor Podemos platicar Con él Podemos preguntarle Y es un ambiente Muy festivo Las presentaciones Del libro Simplemente Hoy voy a leer Un pequeño fragmento Porque la siguiente semana Nos vamos a dedicar a ella Y también haciendo Un pequeño comercial La próxima semana También el sábado El sábado 16 El sábado 16 En base a lo que comentaba El maestro Alejandro García Va a tener la oportunidad Quien quiera asistir De convivir con estos Dos humildes autores De mi hermana rapera Se presenta en punto De las 12 del día En el museo De los ferrocarrileros Antigua estación La Villa Afuera del metro Basílica Vamos a hacer lectura De algunos párrafos De mi hermana rapera Y vamos a estar dando Un pequeño showcase Sobre algunas canciones Que vienen incluidas Igualmente Y esto es ya adelantarlo Y agradecerle El apoyo de GES Media Vamos a iniciarla En brevedad Yo creo que dos o tres semanas Vamos a estar en sus secundarias Vamos a estar haciendo La presentación De promover De rap y literatura Que es un proyecto Que ha surgido Gracias a ustedes Al apoyo que hemos tenido De GES Media El maestro Manuel Salgado Indudablemente Vamos a estar en sus secundarias Para que puedan conocer El proyecto de rap y literatura Directamente Y bueno Ya para irnos La siguiente semana Vamos a hablar más de ella Va mi hermana rapera Elisa había aprendido Que los gustos Estaban definidos Por los de sus padres Papá cumbiero Rock and roll Lo más cercano fue Cuando vieron la película Vaselina Grupera Pues a veces hablaba De una puerta negra De ciertos ángeles azules Aunque Elisa juraría Que los ángeles eran transparentes Pop Acompañó a fuerzas A Brenda A un concierto de homenaje Para ver el imitado De Michael Jackson Trova cubana Como que no le atraía Lo del unicornio perdido Metal A veces se prendía Con una rola Pero ya no tenía Que el cabello largo Más bien su papá Era medio pelón A Elisa le gustaba Baby metal Y ni pensar en Rihanna Katy Perry G-Lo O la serie de Glee Elisa se dio cuenta De que su padre Casi no escuchaba música Sino puras estaciones Aburridas de radio Donde pasaban Todo Todo el tiempo Noticias Fragmento de Mi manera rapera Y hace rato Mario hizo un ejercicio Maravilloso Te lo voy a poner Para que lo puedas hacer De nuevo Hace rato Mario rapeó Sobre los títulos Te los acomodo Para que los puedas Rapear Y con eso Pues ya quedan Dos invitaciones Hechas a ustedes De fomentar la lectura No solamente Es el programa de radio Ni de televisión Con ustedes Sino que vayan Asistan con nosotros Conózcanos en vivo Estamos aquí En el Palacio de Bellas Artes Hoy en la noche Dentro de 15 días Vamos a estar En Bellas Artes No eso fue Dentro de 24 El 23 verdad Perdón A ver ya me adelanté Pues ya prácticales Vamos a seguir Con las fechas Recuerden Hoy en punto De las 7 de la noche Palacio de Bellas Artes Sala Adamo Buari La presentación De Nabeluz Va a estar el coordinador El doctor Benjamín Barajas El maestro Felipe Garrido Nos honra con su presencia Edgar Mena Javier Perucho Entre otros autores 16 de abril El siguiente sábado Va a estar La presentación De mi hermana rapera Dos de Sus dos conductores Favoritos Vamos a estar ahí Compartiendo con ustedes En punto de las 12 Y por definir El 23 de abril Fuimos invitados A un evento Que se llama Verbo Garro Donde el maestro Alejandro García Va a leer Va a recorrer Todos los aspectos De la narrativa De Elena Garro Y un servidor Voy a rapear Sobre esos aspectos Ya para finalizar Está por definir El lugar Puede ser en Bellas Artes En la explanada de Bellas Artes O en el centro cultural Elena Garro Está por definir Pero en cuanto lo tengamos Se los presentamos aquí Vamos a hacer este pequeño ejercicio Hoy es este Rabel Que siempre pesa Voy a rapear Solo por lo que está aquí En la mesa Color guinda Ahí está Jason De viernes 13 Y cada que rapeo Parece que esto desaparece Pero aún en lo contrario Esto más crece El maestro Alejandro García Tiene en su mano Mi hermana es rapera ¿Y qué está pasando hermano? Que esta es una nueva era Vámonos con la siguiente Vitalidad De Natania Lid Vi Nova Estoy rapeando Y parece que llegó El Super Nova Hoy se quedan Con una cara boba Por como lo estoy haciendo Y no soy boba Vamos con el monstruo Y otras marisposas Porque una mujer Si yo la veo Le regalo rosas Eso es lo que pasa Para los que son sedentarios Estoy hablando Del libro de Irán Barrios La siesta Porque hoy estamos De fiesta Pero a la hora De la comida Hay que dormir De nueva cuenta La siesta Como dice Claudia Macín Estoy rapeando Y cuando rapeo Pico más que el chile piquín Mis rimas llegan Hasta Tajín Hasta las entrañas Del norte Como ya lo dijo Alejandro García Esto es una supremacía Y así que la gente Se comporte Termino con Felipe Garrido No tengas miedo Hoy estamos aquí Rapeando Porque él es un autor Muy comprometido Promotor de la lectura Ya lo dije antes Muchas gracias A los que me escucharon Desde los tiempos De Cervantes Esto es rap Esto es canto Y palabras Rabi Literatura Y yo me voy Nos vemos Hasta la siguiente Próxima hora Muchas gracias A usted A usted Y a usted Señora Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!